La Virgen la Morena La Virgen la Morena Territorio de los Indios, Batecas y Bocheras Territorio de los Indios, Batecas y Bocheras Que nos dejaron de herencia su nobleza y humildad Que nos dejaron de herencia su nobleza y humildad Guerra prodiga y bendita, a ti te vengo a cantar A tus ríos y veredas, ya viva esa señoría Eres cura de poetas, de músicos y cantores De los tácticos recuerdos, hay de mis viejos amores Y son la Virgen morena, que allí fuera su aposento Junto a la hermosa cascala que lanza brisas al viento Y son la Virgen morena, que allí fuera su aposento Junto a la hermosa cascala que lanza brisas al viento Guerra prodiga y bendita, a ti te vengo a cantar A tus ríos y veredas, ya viva esa señoría Eres una de poetas, de músicos y cantores De los tácticos recuerdos, hay de mis viejos amores Y son la Virgen morena, que allí fuera su aposento Junto a la hermosa cascala que lanza brisas al viento Y son la Virgen morena, que allí fuera su aposento Junto a la hermosa cascala que lanza brisas al viento